Leyenda de Francisco el Hombre, el acordeonista que venció al diablo Ya he narrado en videos anteriores leyendas sobre músicos que vendieron su alma al diablo, pero en esta ocasión, aunque en la historia están el diablo y un músico como protagonistas, es un poco distinto, ya que esta leyenda es sobre un hombre que venció al diablo en una batalla de acordeón. Esta es la leyenda de Francisco el Hombre, el acordeonero que venció al diablo. La historia de ese acordeón, donde tú lo ves, es que el maestro de Ignacio se lo ganó al diablo en una piquería. La historia transcurre en Colombia, en la región Caribe, más específicamente en la Guajira, un lugar caluroso con escasez de agua dulce y paradójicamente rodeado de agua salada, pero con excelentes paisajes y vistas. Francisco Moscote, quien pasó a la historia como Francisco el Hombre, era un acordeonero que tocaba perfecto el acordeón, pero lo hacía con el alma, y sobre todo, era un juglar. Esto quiere decir que cantaba lo que los compositores creaban, o si no cantaba, iba contando historias de pueblo en pueblo, en su burro o a pie. En su mochila, guardaba siempre una botella de ron. Así eran los juglares guajiros. Eran como los juglares españoles, de hecho, es una herencia española que se quedó en la Guajira desde la época de la colonia. La leyenda dice que una noche, Francisco iba de regreso en su burro por la Guajira, tocando el acordeón para pasar el rato, ya que era un trayecto muy largo. Y en el camino, percibió algo extraño. Escuchó que alguien le contestaba la música que él estaba tocando. Era otro acordeonero que tocaba con una calidad muy superior a la suya. Francisco tomó esto como un desafío, porque el otro acordeón le respondía con las mismas canciones que él estaba tocando. Entonces, para asegurarse de que era un duelo, decidió cambiar lo que estaba tocando, para ver si el misterioso acordeonero le respondía con la misma melodía. Y así fue. A los pocos segundos, el desconocido le contestó exactamente lo mismo, pero de manera más refinada y elegante. En ese momento, Francisco confirmó que se encontraba en una batalla de acordeón. Interpretó una tercera canción y sucedió exactamente igual. Francisco se sintió ofendido, porque su contrincante le contestaba magistralmente y empezó a acercarse siguiendo la melodía de su adversario para saber quién era aquel misterioso acordeonero que le estaba ganando. Hasta que por fin, pudo divisarlo entre la penumbra de la noche. Sin embargo, no lograba identificar plenamente quién era, ya que la oscuridad de la noche lo hacía difícil. De pronto, un rayo de luz de luna penetró la penumbra y la silueta de su contrincante se hizo evidente. Se trataba del diablo. El juglar sintió un olor a sufre y comprendió que se estaba enfrentando en el duelo máximo. Su rival era Satanás. Francisco, al darse cuenta de esto, trató de buscar una salida. Pensó en rezar un Padre Nuestro, pero no fue suficiente. Eso no espantó al demonio. Entonces, se le ocurrió algo más audaz. Rezar el credo al revés, como si se tratase de un canto en una lengua indígena. Comenzó a tocar el credo al revés con su acordeón. Y apenas el demonio la escuchó, salió huyendo. Porque no tenía cómo defenderse. ¿Cómo podía contestarle? El credo al revés era algo totalmente desconocido para el diablo. Las otras canciones sí las conocía muy bien y podía responderlas con la mejor calidad de inmediato. Pero esta no. Esta era totalmente desconocida para Satanás. Francisco, el hombre, tocó y cantó el credo al revés al mismo tiempo. Y el diablo se vio por vencido. Huyó en una nube oscura de azufre. Y así fue como el juglar venció al mismísimo demonio. Luego de esto, llegó a su pueblo muy alterado y empezó a contar a sus familiares la batalla que había acabado de ganarle al diablo. Primero se lo contó a sus padres. Y sus padres a sus hermanos. Y sus hermanos a los vecinos. Y así sucesivamente, la historia se fue regando por toda la región. De todas las leyendas que abundan el Caribe colombiano, esta del encuentro de Francisco el hombre y el diablo es la que más interés despierta, ya que se trata de un hombre que existió realmente. Aunque no todos coinciden en que Francisco Moscote es Francisco el hombre real, algunas versiones de la historia tienen a otro candidato para ocupar el puesto de Francisco el hombre. Y este es Francisco Pacho Rada, nacido en Plato Magdalena, un departamento que limita con la Guajira. Este otro Francisco aprendió a tocar el acordeón desde temprana edad y se le atribuye la creación de uno de los siete aires del vallenato, llamado El Son. El son lo nombraban en esta forma. Que usted era músico y yo quería que tocara, entonces yo le decía a usted, coja el acordeón y tóquese un son. Entonces usted no iba a tocar son, usted iba a tocar lo que fuera. Entonces todo lo que se tocaba se le decía son. Hay merengue y paseo. Entonces yo del paseo adapté el son. Entonces un son es este. La película El Acordeón del Diablo, que trata sobre la vida de este hombre, lo propone como el personaje protagonista de la leyenda. Pero el cine no ha sido el único en mencionar esta historia. El escritor Gabriel García Márquez también mencionó a Francisco el Hombre en una de sus obras más famosas. En la página 23 de su libro Cien Años de Soledad, Gabo escribió lo siguiente. Meses después volvió Francisco el Hombre un anciano trotamundos de casi 200 años que pasaba con frecuencia por Macondo divulgando las canciones compuestas por él mismo. En ellas Francisco el Hombre relataba con detalles minuciosos las noticias ocurridas en los pueblos de su itinerario. Desde Manuare hasta los confines de la Ciénaga. De modo que si alguien tenía un recado que mandar a un acontecimiento que divulgar le pagaba dos centavos para que lo incluyera en su repertorio. Fue así como se enteró Úrsula de la muerte de su madre. Por pura casualidad, una noche que escuchaba las canciones con la esperanza de que digieran algo de su hijo José Arcadio. Por supuesto que esta leyenda se convirtió en un símbolo de identidad cultural vallenata tanto así que la historia representa también un festival musical llamado el Festival Vallenato, donde varios músicos han hecho referencia a Francisco el Hombre en batallas sobre el escenario. Sin duda alguna, esta es una de las leyendas musicales más populares de la región Caribe colombiana. Creer que la historia fue real es decisión de cada uno. Y hasta aquí esta historia sobre Francisco el Hombre y su supuesto encuentro con el diablo que convirtió en leyenda. ¿La habías escuchado antes? Déjalo en los comentarios. También no olvides seguirme en Instagram como arroba creelator con doble R. Y ya sabes, si te ha gustado este video no olvides darle pulgar arriba y suscribirte si aún no lo has hecho activando la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos y sigas conociendo más curiosidades sobre el mundo de la música. Gracias. 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 Gracias.